Buenos días, mis niñas. Les habla su profesora, José María Hernández. Hoy vamos a tratar un tema sobre las fracciones. Nos dice que las fracciones permiten representar una parte de la unidad. Está formada por un numerador, que es el número de arriba que indica las partes que tenemos. Luego, un denominador, que es el número de abajo, que indica el número de partes iguales en que se ha dividido la unidad. Seguidamente, vamos con la representación gráfica de la fracción. Aquí tenemos un cuadro dividido en 4, que nos indica la parte del denominador, y en tres partes iguales que la dividimos en el número del numerador. Las fracciones se leen así, el numerador se lee con los números cardinales, ejemplo, 1, 2, 3, etc. El denominador se lee con los números partitivos, que serían medios, tercios, entre otros. O también se nombran igual que los números ordinales, ejemplo, cuarto, noveno, entre otros. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se leería esta fracción. Serían tres cuartos. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué nos dice? Aquí vemos el numerador 3 y el denominador 4. Lo colocamos en cuatro partes iguales y lo rayamos con las tres partes del numerador. Se lee tres cuartos. Aquí vamos con dos sextos, un tercio, y así seguimos con los ejemplos de la representación gráfica y cómo se leen. Por último, tenemos los tipos de fracciones. Tenemos las propias, que es el numerador, es menor que el denominador, ejemplo, un tercio, tres novenos, dos séptimos. Las impropias, el numerador, es mayor o igual que el denominador, ejemplo, cuatro tercios, once cuartos y siete séptimos. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!